...el fútbol que Argentina puede y debe generar. Está por comenzar el partido, los capitanes, se voy por México, Burruchaga por Argentina, comenzó el partido. Señoras y señores, este es el principio del tan esperado encuentro de fútbol entre México contra Argentina, aquí en el estadio de Ciudad Universitaria de la ciudad de Monterrey, que presenta un lleno a reventar, un lleno total, no cabe una persona más. Aquí el primer avance del equipo mexicano cortado en la media cancha cuando sale desde atrás, Argentina, por conducto de Marcelo Troviani, que tiene que apoyarse atrás en José Ponce y después para el genial jugador Bocchini. De Bocchini por el centro, Jorge Burruchaga, se abre por la derecha... El colega mexicano habla de la genialidad, por eso que América, les contaba, está esperando que Bocchini realmente juegue con el talento que él tiene. Son los primeros segundos de este partido, esto es Canal 13 de Buenos Aires y una gigantesca red de canales del interior de nuestro país. Allí el arquero Olaf Heredia jugando con Aguirre. Carlos Muñoz, entrega para Amador. Llegó primero Miguel Russo. Troviani, llegó primero Chávez. Amador, Aguirre, pero hubo falta. Falta del jugador argentino, sancionada por el árbitro. Corresponde entonces tiro libre para la selección mexicana. Salta del jugador.